En las calles, muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Santa y uner tu voz Grita fuerte que te escuche el sol El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a winning flag So win your flag, now win your flag Now win your flag, now win your flag Now win your flag, now win your flag Now win your flag Oh 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 ¡Suscríbete al canal!